Realmente los incendios están siendo bastante grandes y eso ha conllevado, familia, a que en esta área geográfica de acá del continente, estoy hablando de estos países que les estuve mencionando, pues se haya levantado una nube de humo. Vean, la famosa lluvianera que habían vaticinado. Acá les muestro. Estos miembros de la comunidad en el centro de Bolivia estuvieron luchando contra fuegos devastadores en el bosque chiquitano para salvar su vida silvestre mientras esperan ayuda de las autoridades. Independientemente de que esto sea un fenómeno, por decirlo de alguna manera, semi-espontáneo, porque detrás de los incendios lo mismo puede ser algo natural por el calentamiento de la zona. Desgraciadamente, si hay mucha sequía y no hay un nivel de humedad alto, pues pueden producirse de forma espontánea los incendios. Pero también, producto de la deforestación que ocurre y que está ocurriendo en muchas zonas del Amazonas, pues puede producirse también este tipo de incendios. Yo abrí las noticias y me percaté que estaba sucediendo una cosa súper interesante y no tan buena noticia realmente acá en lo que viene siendo la zona del sur de Brasil, Argentina y Uruguay. Resulta que los incendios este año en las zonas boscosas de Brasil y gran parte de Bolivia, pues han sido mayor que en los últimos 20 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente los incendios están siendo bastante grandes y eso ha conllevado familia a que en esta área geográfica de acá del continente, estoy hablando de estos países que les estuve mencionando, pues se haya levantado una nube de humo. Evidentemente la combustión de los árboles, de la madera, de las hojas, pues trae humo. Y este humo, como es en su mayoría dióxido de carbono, pues es un humo contaminante. Y cuando yo vi las noticias dije, ¿cómo que la nube de humo va a llegar a Argentina y a Uruguay? O sea, literalmente cuando tú te pones a ver los mapas, los gráficos que te muestran, el humo en sí, bueno, tapa totalmente a Uruguay y gran parte de Argentina. Yo nunca pensé que eso podía ocurrir, porque bueno, a ver si el humo, producto del viento, ¿no?, se esparce por muchos lugares y ok, pero nunca en mi vida había vivido el fenómeno realmente de que ocurriera un incendio forestal a miles de kilómetros y que eso perjudicara al país donde yo estaba viviendo. Como ustedes saben, yo vengo de Cuba y en Cuba, sí, hay mucha vegetación, realmente es una de las cosas que más me gusta de Cuba. De hecho, aprovecho este pequeño espacio para recalcarlo, porque hay muchísima gente que me dice a mí, no, máquina, tú siempre estás criticando Cuba y todo eso y nunca mencionas nada lindo de tu país, ¿sabes? Yo no critico Cuba, yo hablo de lo que sucede en mi país y mi país es mozo, ¿ya? Y una de las cosas que más me gusta es la naturaleza. Bueno, sucede que en Cuba no hay grandes bosques, es una isla alargada y estrecha. Bien, hay mucha vegetación, pero no se puede comparar con los bosques de Brasil, la zona del Amazonas, en fin, es incomparable realmente. Entonces, nosotros en Cuba vivimos un fenómeno que no es muy similar, pero es algo sumamente interesante y es la llegada del polvo del Sahara. O sea, eso es algo súper increíble y que ocurre muy a menudo, o sea, el polvo del Sahara se levanta y, bueno, producto de los vientos, de las corrientes del Atlántico, pues todo ese polvo en su gran mayoría llega a Cuba. Eso tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros es que, pues, es muy beneficioso para la agricultura porque trae consigo ciertos nutrientes que eso a las plantas como que les favorece la ayuda. Y, bueno, la parte negativa tiene que ver mucho también con este fenómeno que yo les estoy comentando que sucede aquí en Uruguay y es la contaminación a la hora de los seres humanos respirar. Imagínate que no es lo mismo respirar polvo del Sahara, que también contamina, ¿no?, a respirar directamente un aire que tiene grandes cargas contaminantes como es el dióxido de carbono y así. Entonces, yo dije, hermano, yo tengo que salir a la calle a ver cómo está el ambiente con respecto a los incendios forestales. Miren, sinceramente, es bien complicado. Yo salí por la mañana, capaz que 8 de la mañana, rumbo al gimnasio, y yo no sé si era la mezcla entre humo o niebla. Ustedes saben que aquí el clima de Uruguay es bien impredecible. Nosotros estamos ya como que saliendo del invierno, todavía no oficialmente. Pero sí, bueno, me pueden ver que estoy aquí en pullover, no ando con abrigo y eso porque no hay frío. Bien, no hay frío realmente. Pero miren el cielo cómo está. O sea, está gris totalmente. Pero si ustedes están viendo estas imágenes, se pueden percatar que no se veía nada. O sea, yo iba caminando y la cuadra siguiente no se veía. Increíblemente, no sé si fue una combinación entre humo y niebla. Bueno, en fin, el hecho es que verdaderamente todo el Uruguay está cubierto por esta nube de humo. Incluso estaban dando varias noticias que estaban relacionadas con ciertas características que iban a tener este fenómeno. Una de esas características era que el sol se iba a ver un poco más rojizo. De hecho, yo en el canal del Máquina y Claudio, que tengo junto con Claudio, por supuesto, se llama el Máquina y Claudio, pues el sábado fuimos a caminar por la Rambla de Punta del Este. Y el atardecer fue, señores, hermoso. Un atardecer rojizo. Verdaderamente ese día el cielo estaba despejado. Y de repente, cuando yo me pongo a leer los comentarios de ese canal, muchísimas fueron las personas que me estaban diciendo No, el atardecer se vio más rojo que de costumbre, más naranja que de costumbre, producto de los incendios que estaban ocurriendo en Brasil. Y ahí fue cuando me puse a investigar y me salieron todas estas noticias que yo les estuve comentando. Estos miembros de la comunidad en el centro de Bolivia estuvieron luchando contra fuegos devastadores en el bosque chiquitano para salvar su vida silvestre mientras esperan ayuda de las autoridades. Y sí, señores, realmente, el Instituto de Metodología del Uruguay, pues estaba dando que eso iba a suceder. O sea, como que ese característico rojizo, naranja, de los atardeceres se iba a recalcar mucho más. O sea, como que iba a ser más intenso. Y le estaban dando, digamos, ciertas, no sé, métodos para protegerse a las personas. Porque, sí, el humo, ¿cómo explicarte? Cuando tú estás viendo la combustión de cerca, se ve ahí, o sea, normal, te pones a quemar un papel y se ve. Pero, como esto es un fenómeno que es regional, en plan que llueve, en plan que se está quemando el bosque a miles de kilómetros en Brasil, ese humo camina, como que no se ve tan denso, o sea, no notas el humo realmente. Incluso puede que no llegues a sentirlo cuando tú estás respirando, pero está ahí. Entonces, incluso dieron algunos tips como para que las personas se cuidaran. Y también recargaron que la visibilidad iba a estar un poco reducida en algunas áreas. Por eso es que yo les puse esas imágenes de hoy cuando yo me desperté, porque es que realmente era impresionante. No es la primera vez que yo veo eso aquí en Uruguay. Normalmente en este país, por lo menos aquí en Maldonado, donde yo vivo, la niebla se pone súper densa. Realmente, la niebla se pone intensa, intensa, intensa. Este otro fenómeno que yo te voy a comentar ahora acá, yo la verdad es que ni me lo creía cuando yo lo vi en las noticias, papá. Y yo dije, a ver, hermano, ¿qué me estás contando? Y es el tema de la lluvia negra. Vean, la famosa lluvia negra que habían vaticinado. Acá les muestro. Está subiendo un tacho blanco y el agua es negra, vean. Ya viste, son una miga de Río Branco. Y esas, las famosas lluvias negras, acá los veo. El tacho blanco, el agua es negra. Y se forma espuma, vean, ¿no? Creer o no reventar. Ok, yo creo que todo el mundo ha escuchado el fenómeno de la lluvia ácida, ¿no es así? Es cuando hay contaminación en la atmósfera, se forman las nubes, llueve y, bueno, que cae con partículas que son ácidos. Bueno, la lluvia negra, hermano, ¿por qué se produce la lluvia negra en esta oportunidad? Hay videos incluso que te demuestran que lo que yo te estoy contando a ti no es mentira y que lo que pronosticaba el Instituto de Meteorología de acá de Uruguay y especialistas del tema, pues, hermano, es cierto. ¿Por qué sucedió este fenómeno de la lluvia negra? Producto de todos estos incendios que están ocurriendo, les estuve explicando que, bueno, yo decía que no subo la atmósfera, evidentemente. Bueno, al parecer todo este fenómeno de lluvia de hoy, desde ahí por la noche más bien, desde ahí por la tarde, y hoy acá en Uruguay, recuerden siempre que yo vivo en Maldonado, yo no vivo en Montevideo, ¿ok? Pero bueno, el tema es que a Uruguay entraba un frente frío, ¿bien? ¿Qué trae los frentes fríos? Lluvia. Ahí ha llovió más que hoy. Bueno, en teoría, esa lluvia, pues, arrastró, o sea, las partículas de agua arrastran las partículas de dióxido de carbono y cuando llueve, llueve negro, o sea, literalmente lo pueden estar viendo en este video por acá que les estoy mostrando cómo este señor en la ciudad de Melo, que eso queda aquí en Uruguay, pues, recogió agua negra, hermano, esto es increíble. Fíjate lo que te estoy contando, fíjate que yo dije, hermano, yo tengo que hacer este video, papi, porque está, está una nube de humo, está lloviendo negro, esto, esto, ¿qué cosa es, hermano? Porque yo nunca en mi vida he vivido esto, esto es una locura y realmente yo dije, papi, esto tiene que quedar aquí en el canal para yo recordar en mis memorias el día que en Uruguay cayó lluvia negra, una, papi, esto es una locura, ¿me entiendes? Independientemente de que esto sea un fenómeno, por decirlo de alguna manera, semi-espontáneo, porque detrás de los incendios lo mismo puede ser algo natural por el calentamiento de la zona, desgraciadamente, si hay mucha sequía y no hay un nivel de humedad alto, pues, pueden producirse de forma espontánea los incendios, pero también producto de la deforestación que ocurre y que está ocurriendo en muchas zonas del Amazonas, pues, puede producirse también este tipo de incendios. Bien, ahora, ¿por qué les comento esto? Porque esto es un fenómeno que ocurre todos los años, algunos años más que en otros. Resulta que hay especialistas que indican que estos incendios que están ocurriendo en esta temporada, pues, son los más altos en 20 años. Y aquí es donde viene la parte política de todo este asunto, porque ustedes saben que la política está en todos los aspectos de la vida y hasta en un incendio, pues, hay personas que hacen política. Bueno, muchísimos ambientalistas, cuando estaba el gobierno de Bolsonaro en Brasil, pues, atacaban, usaban el tema de los incendios, como se dice por aquí en Uruguay, militaban el tema de los incendios para reprocharle al presidente de Bolsonaro en aquel entonces, pues, el fenómeno de los incendios, que era un irresponsable, que no había sido capaz su gobierno de afrontar el tema de los incendios que estaban acabando con el Amazonas. Y, bueno, saltaron muchísimos ambientalistas, o dicen ser protectores del medio ambiente, a pesar de que vuelan muchísimos algunos en jet privado, y aprovecharon esta oportunidad para atacar al gobierno de Brasil por un fenómeno que, desgraciadamente, sucede hace muchísimo tiempo, en muchas ocasiones, como te estuve explicando, de forma natural, y en otras, desgraciadamente, producto de la actividad del hombre. Resulta que en este año están ocurriendo, según algunos especialistas, los mayores incendios en 20 años. Sucede que ahora el presidente de Brasil cambió y es nuevamente Lula da Silva. Entonces, este tipo de ambientalistas, pues, como que ahora no hacen tanta alarma con el fenómeno de los incendios. Esto es para que ustedes vean cómo uno siempre tiene que estar buscando el origen de las cosas y no dejarse llevar siempre por lo primero que aparece en un titular de un diario, en las redes sociales, por un perfil cualquiera que te comente y te puede venir a decir de que tal persona, tal gobierno, tal país o tal partido político está, pues, haciendo algo. Uno siempre tiene que tratar de llegar al origen de las cosas. Tú investigando te vas a dar cuenta, que es lo que yo te estoy mencionando, que hay dos maneras en las que estos incendios se pueden provocar. Una de manera natural, que es un fenómeno normal que puede ocurrir por la naturaleza, y otro es, bueno, producto de la actividad del hombre, que queman adrede los bosques para, no sé, con qué objetivo, si es para deforestar y luego tomar esas tierras para ganadería o agricultura, o si no, algunas negligencias que pueden ocurrir. Con respecto al tema de los incendios, también sucede algo curioso que te quiero comentar. Ayer yo estaba buscando información para poder hacerte este video y entre tantos sitios web que encontré, pues, entré por cosas de la vida a Google Maps. Bien, todo el mundo conoce el Google Maps. Pues los incendios están ahí. Es algo increíble cómo las personas pasan por una carretera, reportan que hay incendios y se va creando como que un mapa de incendios. Aquí yo te estoy mostrando en pantalla para que tú veas cómo realmente los focos de incendios son sumamente grandes. Te lo pongo de esta forma porque a veces las personas no saben que existen páginas web con radares que tú puedes ver en tiempo real, los fenómenos atmosféricos que están ocurriendo y esto no es que sea algo natural, algo cíclico, como una lluvia o un huracán, un frente frío o no. Así, esto tiene que ocurrir el incendio para que las nubes de humo se eleven, pero muchos radares lo están detectando. Si no, bueno, no te estuviera yo mencionando este asunto. Y esto a mí me resulta súper curioso porque las personas, o sea, como que se ven muy afectadas por este fenómeno. Hay gente en Brasil y en Bolivia que viven en zonas donde están ocurriendo ahora mismo estos incendios se han tenido que ir de sus casas y realmente es un fenómeno bastante desastroso. No solamente ocurre en Brasil, ocurren en muchos bosques de zonas tropicales, del planeta, zonas del Ecuador. Vaya, donde haya una gran masa boscosa y esté en una época de sequía, no existe un nivel elevado de humedad, puede ocurrir este tipo de incendios de manera espontánea. Y esto es súper interesante que salga hasta en el Google Maps. A mí, bueno, yo me pasé como media hora buscando ahí y viendo, coño, mira, en esta ciudad también hay, en esta otra también hay. Y bueno, esto sucede porque ya les estuve explicando que la gente va, pasa por una carretera y reporta el incendio y el mapa como que se va creando poco a poco. Te he comentado el fenómeno de la política porque también, bueno, lo he visto muchísimo por las redes sociales y aproveché ahí para dejarte el mensaje ese de que siempre trates de buscar toda la información. No te quedes con lo que diga un diario o con lo que diga el otro porque en muchas ocasiones hay diferentes medios de prensa que están tirados más para un lado que para otro. Entonces tú tienes que ir comparando e ir recordando lo que sucedía anteriormente con algunos fenómenos y compararlo con lo que sucede en la actualidad que tú estés viviendo con el mismo fenómeno. Entonces, vaya, esto fue como una especie aquí de dato curioso. Otro motivo por el cual yo te hice este video, ya para ir terminando, es porque de niño yo siempre quise ser meteorólogo, ¿bien? Y entonces la meteorología no es que atienda directamente el tema de los incendios, pero sí todo lo que está relacionado con la atmósfera. Y como las nubes de humo llegan a la atmósfera, se producen lluvias negras, como ustedes estuvieron viendo, se combina con un frente frío, con no sé qué. Y entonces esto como que, bueno, la meteorología ya pasa a atender todos estos fenómenos y digamos que si una cosa está relacionada con otra, pues hombre, yo dije, mira tú qué interesante, hermano. Y realmente me apasiona el tema de la meteorología. En Cuba, de hecho, cuando venía la época de los huracanes, que ahora mismo están en tiempo de huracanes, pues yo siempre veía el parte del tiempo. Primero porque no había nada de política en el parte del tiempo. Y segundo porque me gustaba saber, ver y decir, coño, este huracán puede que se forme por aquí, porque hay bajas presiones, el Atlántico está caliente, el Mar Caribe también. Nada, un sueño frustrado de niños. Realmente nunca pude estudiar meteorología. Se necesitaba un alto nivel de física y desgraciadamente cuando pasé en preuniversitario no tuve la oportunidad de tener buenos maestros de física y bueno, terminé siendo profesor de química. También se estudia algo de química en la carrera de meteorología, pero la física es algo fundamental y yo no iba a darle la talla como la di siendo maestro de química. Entonces, gente, espero que el video les haya gustado, que les haya sido bastante informativo. Hombre, cada vez que sucedan este tipo de fenómenos así, a mí me gustaría mostrárselos. Déjame en los comentarios si te gustaría ver en el canal cada vez que ocurran este tipo de fenómenos una explicación mía, un resumen de todo lo que pueda estar ocurriendo, porque aquí en Uruguay ocurren cosas bien interesantes este año, como en todos los años, ¿no? Ocurre el temporal de Santa Rosa. Me hubiera gustado hacerles un video porque se metió como cuatro días lloviendo, pero mira, surgieron algunos giros dramáticos en los acontecimientos y terminé grabando otra cosa. Pero nada, déjame en los comentarios si el video te gustó, si te resultó interesante, saber todo este tipo de informaciones. Y bueno, si fue así, apóyamelo con un like. Recuerda suscribirte al canal. Estamos pronto de llegar a los 90.000 suscriptores, luego a los 100.000. Déjate un comentario, comparte el video y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.